Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar En el camino verde camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas La fuente se ha secado Las azucenas están marchitas En el camino verde camino verde que va la ermita Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar Nuestros nombres en la encina He subido a la colina y allí me he puesto a llorar En el camino verde En el camino verde camino verde que va la ermita Desde que tú te fuiste Y lloran de pena Y lloran de pena Las margaritas La fuente se ha secado Las azucenas están marchitas En el camino verde Camino verde Que va la ermita Camino Camino verde Soy un hombre pobre Soy poco para ti Te quiero tanto y tanto Mi amor es tan sincero Y tú soñando como sueñas Con lujos y riquezas Ni te fijas en mí Cabaretera No burles más mi pena Mi amor nació del alma Y nunca morirá Cabaretera Cabaretera Mi dulce arrabeneta Te quiero en mi pobreza Y nunca he de cambiar Adiós Adiós Yo tan solo pido Que tus sueños Y caprichos Con lágrimas No tengas que pagar El cielo será cielo La tierra Será tierra La vida Será siempre Eres siempre Igual Cabaretera No olvides Que te quiero Te quiero En mi pobreza Y nunca he de cambiar Adiós Yo tan solo pido Que tus sueños Y caprichos Con lágrimas No tengas no tengas No tengas que pagar El cielo Será cielo La tierra Será tierra La vida Será siempre Siempre Igual Cabaretera No olvides No olvides Que te quiero Te quiero En mi pobreza Y nunca he de cambiar No olvides Informe ouglas Los Los Verde campiña, dormida el sol, verde esperanza, que fue de nuestro amor. Del valle un brío, hoy al cielo no es azul, la flor se muere, porque te fuiste tú. Todo lo llenan, tu ausencia y mi inquietud. Cuando cruelmente dijiste adiós. El verde valle sin alma apareció, de los dorsales el trino se quebró. Y de los ríos la cantar una voz, solo se oía llorar mi corazón. No quiero amor, saber a dónde irás, ni por qué te fuiste y si me olvidarás. Quiero nomás seguir viviendo en ti y soñar que un día volverás a mí. Que otra vez el valle sonreirás. Y en la campiña la flor triunfará. Mi bienvenida será en tu aparición sentir de nuevo reír mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Soy un extraño para ti ¿Qué pasa sin decirte nada? Soy un extraño para ti Soy alguien que va de pasada Estás muy lejos de saber Que puedo realizar tu sueño Estás muy lejos de notar El fuego que se esconde en mí Es un momento nada más Que pudo transformar la vida de los dos Es un momento nada más Que pudo ser de tanto amor Soy un extraño para ti ¿Qué pasa sin decirte nada? Soy un extraño para ti Que nunca volverás a ver Es un momento nada más Que pudo transformar la vida de los dos Es un momento nada más Que pudo ser de tanto amor Soy un extraño para ti ¿Qué pasa sin decirte nada? Soy un extraño para ti Que nunca volverás a ver Soy un extraño para ti Es un extraño para ti ¿Qué tal, Dali? ¿Cómo estás, Dali? ¿Cuánto tiempo desde que te vi marchar? Es un placer, Dali, que otra vez, Dali, hayas vuelto porque necesitas mi querer Te quedarás siempre junto a mí, siempre, dile a tus amigas que jamás te irás, pues Yo te doy todo y en tu vida yo lo soy todo, Dali, te vi, ya no te irás jamás Es un placer, Dali, que otra vez, Dali, hayas vuelto porque necesitas mi querer Te quedarás siempre junto a mí, siempre, dile a tus amigas que jamás te irás, pues Yo te doy todo y en tu vida yo lo soy todo, Dali, te vi, ya no te irás, Dali, te vi, ya no te irás, Dali, te vi, ya no te irás jamás Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color, Quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor Ni un lejano, ni un lejano barquichuelo que mirar, Ni una blanca gaviota sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue, La aventura que en sus brazos amorosos disfruté Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular Mirando al mar soñé que estabas junto a mí Mirando al mar, mirando al mar yo no sé qué sentí, Ni acordándome de ti Lloré, la dicha que perdí, Yo sé que ha de entornar, Y sé que ha de volver a mí Cuando yo esté blanco al mar, Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando el cielo va perdiendo su color, Mirando al mar soñé, Soñé que estabas junto a mí, Mirando al mar yo no sé qué sentí, Ni acordándome de ti Lloré, la dicha que perdí, Yo sé que ha de entornar, Y sé que ha de volver a mí, Cuando yo esté mirando al mar, Cuando yo esté mirando al mar, Bajo el palio de la luz crepuscular Cuando yo esté mirando al mar, Bajo el palio de la luz crepuscular En ti yo vi, la más bella del mundo, y un amor muy profundo, me une a ti. En ti yo vi, una cara bonita, primavera divina, mi corazón. En tus ojos brillan, estrellas que fascinan, y tiemblan en tus labios, destellos de rubí. En ti yo vi, la más bella del mundo, y un amor muy profundo, me une a ti. Hasta la eternidad. ¡Gracias! 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 An起來! Mar azul, dulce mar, que bañas en las costas catalanas, la casita blanca donde yo nací… La que sabe de todos mis amores, todos los recuerdos que guardo de ti, el mar y tú. Que me habéis hecho llorar más de una vez en mi cruel soledad. Os quiero tanto, tanto os quiero, nunca podré olvidaros un instante, testigos sois de las venturas de ayer. Reviven hoy, y se estremece mi ser. Os quiero tanto, tanto os quiero. Atingí al mar, que me habéis hecho llorar. Os quiero tanto, tanto os quiero. A ti y al mar, que me habéis hecho llorar. El mar, el mar y tú. Yo soy un pobre padre, a mi nero soy, con mi azadón y mi pala natí. Y un día gris, sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina. Fui, cargar Sixteen Tanks y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre ya la tendrás. Cuando he hecho polvo, descansarás ya. Ya, desde que apunta el sol, me debo al control. Y soy para el capatazo, un número más. Mi nombre es inquietud y preocupación. Pero suelen llamarme, polea John. Cargar Sixteen Tanks y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando he hecho polvo, descansarás ya. Fue tu vida, negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar Sixteen Tanks y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando he hecho polvo, descansarás ya. Si vous veis que me voy a descargar, a paso a la vez. La loved man did, la loved man died. One fist of fire, the other and still. Si la right no te va, te va, te va, te va. Six mil, what did you get? Sixteen. Another day, all the learn, deeper on them, the same people got to call me, cause I can go, I owe my soul, the company store. I owe my soul. I want to see you as a sinner, you're like a spider that I have clavado in the heart, you're sweet that you're shangling, that you're killing me, you're killing me. I owe my soul. 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 Lisboa antigua y señoría, a ser morada feudal, a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos harás, y serenatas al amanecer ya nunca volverán. Las fiestas y los lucidos harás, y serenatas al amanecer ya nunca volverán. Bonasera, señorina, bonasera, cuánto siento que se vaya a despedir. Retenerla junto a mí yo bien quisiera, en esta noche tan hermosa de Napoli. Aunque poco me conozca solo espero, que mis impetus comprenda usted quizá. Ya me atrevo a confesarle que la quiero, que estoy loco por usted y por eso, déjeme que la despida con un beso. Bonasera, señorina, una vez más. Bonasera, señorina, una vez. Bonasera, señorina, bonasera. Bonasera, bonasera, maxBox. Bonasera, cal gusto, azucar. En la condona. Tonia, bonasera, machuca, Que estoy loco por usted y por eso Déjeme que la despida con un beso Buonasera señorina una vez más Ya me atrevo a confesarle que la quiero Que estoy loco por usted y por eso Déjeme que la despida con un beso Buonasera señorina una vez más Buonasera señorina una vez más Buonasera señorina una vez más Estás que arrebatas preciosa Estás de lo más retrechera Estás tan bonita y airosa Que luces mimosa tu gracia chispera Estás tan soberbia y hermosa Que luces airosa tu sal postinera Cuando me miras morena de adentro del alma Un grito me escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara garena Me robas la calma Con gracia chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Estás que da gloria mirarte Estás que separas la gente Estás como para adorarte Y luego besarte Arborosamente Estás como para robarte Y muy lejos llevarte Estás imponente Cuando me miras morena De adentro del alma Un grito me escapa Para decirte muy fuerte Guapa, guapa y guapa Y es que tu cara garena Me robas la calma Con gracia chulapa Y te diré hasta la muerte Guapa, guapa y guapa Son como el mar Como el azul del cielo Y como el sol Son del color Del clave El que empieza a despertar Son algo más Que las estrellas A la noche Son como el azul del cielo Y olé Los ojos de la española Que yo amé Spanish eyes Spanish eyes Spanish eyes Spanish eyes Please don't cry Please don't cry Please don't cry Please don't cry Los ojos de la española Que yo amé Los ojos de la española Que yo amé Spanish eyes Spanish eyes Guys Spanish eyes Hey La América, la América es bela, sí, 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 pero mamá, la América no es fantabara, ¿per qué? ¿Por qué? La América no pa' perte. Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y me gusta cantar napolitano. Y por seguir la moda yo bebo whisky en soda y con garbo yo bailo nadar. Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y mis abuelos son de marequearo. Romántico me siento y con gran sentimiento en la isla de Capri siempre sueño. Oh mamá, oh mamá mía, di por qué, por qué, por qué, al darme la vista mía eso en África no fue. La América, la América es bela, sí, 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 pero mamá, la América no es fantabara, ¿por qué? Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y creo fue un error de la cigüeña. Pero aquí tengo novia que dice a él la acción, baby goodbye, y no me voy, pues tengo atado el corazón. Oh mamá, oh mamá mía, de por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Oh mamá, oh mamá mía, de por qué, por qué, por qué, al darme la vista mía eso en África no fue. La América, la América es bela, sí, 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 pero mamá, la América no es falta para mí. Yo soy americano porque en Brooklyn yo nací y creo fue un error de la cigüeña. Pero aquí tengo novia que dice a él la acción, baby goodbye, y no me voy, pues tengo atado el corazón. A las seis es la ciudad No te olvides de ir, tengo tantas cositas que te quiero decir. Y al caer de la tarde, cuando se oculta el sol, Dios hallará la noche, hablándonos de amor. Te cubriré de besos, porque tú eres mi Dios, te arrullaré en mis brazos. Como en los cuentos de amor y las horas tranquilas, pasarán sin sentir. Habrá en nuestras vidas, habrá en nuestras vidas, una historia feliz. Y me miraré en tus ojos, hasta calmar mi sed, no faltes a la cita, que te espero a las seis. Y las horas tranquilas, pasarán sin sentir. Y me miraré en tus ojos, hasta calmar mi sed, no faltes a la cita, que te espero a las seis. Y me miraré en tus ojos, hasta calmar mi sed, no faltes a la cita. Y tú ganas sin sentir. Ya no brillan las estrellas y la luna está muy triste Ni repican las campanas desde el día en que te fuiste Ya te quedó el puente solo, tu casa está abandonada En la ventana una rosa ha quedado deshojada Dime tú, puente de piedra, dónde se ha ido, dónde se ha ido Si se fue por la cañada o por la orilla del río Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado Con el corazón herido Te busqué por todas partes En las cumbres y en el llano En los picos de la sierra Y en las aguas del pantano Yo he preguntado a los vientos y al polvo de los caminos Pero ninguno me dice, cuál ha sido tu destino Dime tú, puente de piedra, dónde se ha ido, dónde se ha ido Si se fue por la cañada o por la orilla del río Dime tú, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado Y si sabe que he quedado, con el corazón herido Dime tú, puente de piedra Paisajes lindos Tiene Mallorca Y lindas playas para escuchar A los acordes de mi guitarra Canciones dignas de recordar Que bonito es danzar bajo el manto De las noches serenas voy junto a palmeras Hacer luces, votos de amor Que bonita y hermosa es mi tierra Cual divino tesoro yo a ella la añoro Dejándole mi corazón Dejándole mi corazón Con alegría Yo la siento Ay tierra mía Tan lejos de ti Ay, 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 ay Que bonita y hermosa es mi tierra Cual divino tesoro yo a ella la añoro Dejándole mi corazón Con alegría Con alegría Con alegría Yo la siento Con alegría Con alegría Con alegría Dejándole mi corazón Dejándole mi corazón Mi corazón Encima de las montañas tengo un nido que nunca ha visto nadie como es Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido dentro de él Encima de las montañas viviremos el día que tú aprendas a querer Y así podrás saber cómo es el cielo viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos serán Pasaremos la noche en la luna viviendo en mi casita de papel 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 Cielo en el cielo Yo me creo que me encuentro junto a ti Cuando juntos nos ponemos a bailar Tu mejilla con la tuya chico chico Tu mejilla con la mía chico chico Cielo en el cielo Yo me encuentro si te siento junto a mí Y me abrazas y me abrazas y salimos a bailar Mi mejilla con la tuya chico chico Hay mil cosas que me gustan Hay mil cosas que me gustan con ardiente frenesí Pero nada como estar tú y yo muy juntos Mil instantes deliciosos muchas veces yo viví Más ninguno como estar tú y yo muy juntos Chic tu chic Solo tú Feliz podrás hacerme mi amor Ya siempre serás tan solo tú Cielo en el cielo Yo me creo que me encuentro junto a ti Cuando juntos nos ponemos a bailar Tu mejilla con la mía chico 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 Yo te entregué mi amor Fuiste mi ilusión Y una llama azul Un palpito de amor En tu corazón Más nada de volver Nunca ya jamás Del amor aquel Solo queda de él Humo y nada más Se apagó Se apagó La llama del querer Y eso murió Tu pasión Se extinguió Y el humo te cegó Por siempre el corazón Hoy Para nuestro amor Como ciega estás Hoy para nuestro amor Como ciega estás Se apagó Se apagó Se apagó La llama del querer Se apagó Y eso murió Tu pasión Se extinguió Se extinguió Y el humo te cegó Por siempre el corazón Se apagó 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 Desde el fantasma La marcha Se apagó De la luz Yo también dejaré tu bahía y un recuerdo en mi vida que jamás borraré. Santander, al marcharte diré, guarda mi corazón, que por él volveré. Santander, las estrellas se van. Pero vuelven después en tu cielo a brillar. Yo también dejaré tu bahía y un recuerdo en mi vida que jamás borraré. Santander, al marcharte diré, guarda mi corazón, que por él volveré. Santander. Santander. De mi corazón al tuyo, hay solo un paso, de tu corazón al mío. ¿Qué camino más largo? Estoy cerca de ti, porque te quiero, como tú no me quieres. Estás lejos, muy lejos de mí. De mi corazón al tuyo, hay solo un beso, de tu corazón al mío. Un vacío inmenso, algún día tal vez, un milagro de amor. Igualará la distancia de corazón a corazón. Un vacío inmenso, algún día tal vez, un milagro de amor. Monalisa, Monalisa, a ti te llama, pues tan fría es tu sonrisa y tu mirada. De tus ojos, de tus labios, ¿quién pudiera? El enigma que se esconde a divina, en belleza es semejante a Monalisa. Más tal vez tendrás ardiente el corazón, y quizás un querer te ha rendido. Monalisa, Monalisa, pues yo nunca saber he podido. Siento sonrisa, ay, desde el eso hay amor. Monalisa, a vosotros, a vosotros, a vosotros. En belleza es semejante a Mona Lisa Más tal vez tendrás ardiente el corazón Y quizás un querer te ha rendido Mona Lisa, Mona Lisa Pues yo nunca saberé conmigo Sin tus sonrisas hay descenes, no hay amor Mona Lisa, Mona Lisa No hay donde conmigo vas Noche y día yo te llevo en mi corazón Tú no sabes ni sabrás Que perdura como un grito tu desolación En mi pena lo tenés Yo te amaré Noche y día tu recuerdo yo lo adoraré Y en mi triste soledad Con los besos que te de mi desesperación Podré calmar Solo sé, sé que es inútil Mi dolor y que nunca, nunca ya me podré consolar Pero siempre para mí Ha de ser mucho mejor Pensar y sufrir y llorar Night and day Y en mi triste soledad Con los besos que te de mi desesperación Podré calmar Con los besos que te de mi desesperación Podré calmar Solo sé, sé que es inútil Mi dolor y que nunca, nunca, nunca ya me podré consolar Pero siempre para mí ha de ser mucho mejor Pensar y sufrir y llorar Night and day Night and day Una casa portuguesa tengo yo Que la brisa y el sol pesan Su silueta que adivino me esperó Al final de mi camino Sin descanso voy andando para guiar A mi amor que quiero tanto A mi casa con presteza llegar Y tus mejillas besaré mi portuguesa Cuatro paredes muy blancas Con madreselva y jazmín Tiene un racimo la parla Y dos rosas el jardín Un San José de azulejos Bajo un sol de primavera Dulce promesa de besos Y tus brazos que me esperan Una casa portuguesa es con certeza Es con certeza una casa portuguesa Una casa portuguesa tengo yo No me importa su pobreza Pan y vino y un sincero corazón Es tan solo lo que quiero Las palabras cariñosas de mi amor Y el perfume de la rosa Sin engaños ni tristeza viviré Y una canción te cantaré De mi casa portuguesa Cuatro paredes muy blancas Con madreselva y jazmín Tiene un racimo la parla Y dos rosas el jardín Un San José de azulejos Bajo un sol de primavera Dulce promesa de besos Y tus brazos que me esperan Una casa portuguesa es con certeza Es con certeza una casa portuguesa Aporté un avión con rumbo a California No pensé yo al hacer la decisión Iba atrás de la oportunidad La ilusión del cine y TV Qué ilusión Nunca llueve en el sur de California Tantas veces me han contado esto a mí Que nunca llueve en California Más o no te dicen cuando cae Ay, ay, ay Sin tener en qué trabajar Por orgullo voy a sin comer No tengo amor No tengo amor No tengo amor No tengo fe Quisiera volver Que nunca llueve en California Más o no te dicen cuando cae Ay, ay, ay Si vas a mi pueblo Conocí que casi triunfo Dile a todos que me va muy bien aquí No les digas como me hallo Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, no digas como estoy No, no te dicen cuando cae Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cuando cae Ay, ay, ay Cuando cae Como cae Ay, ay Ay, ay, ay Ven Un tango italiano, un dulce tango, con sus notas me hace vocal un idilio lejano. Un tango italiano, un dulce tango, me recuerda a una noche ideal bajo el cielo romano. A nuestros pies en rosarios de luces la eterna ciudad, las mandolinas en la trastoría sonaban sin cesar. Un tango italiano, un dulce tango, que de nuevo despierta aunque ve. Que llevaba escondido en mi ser, para siempre quisiera volver a mi amor italiano. Un tango italiano. En la trastoría tocaban sin cesar, un tango italiano. Un tango italiano, un dulce tango, que de nuevo despierta aunque ve. Que llevaba escondido en mi ser, para siempre quisiera volver a mi amor italiano. La, 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 la Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche callada y nos quisimos tu y yo con un amor sin pecado pero el destino ha querido que vivamos separados están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos sabores que han muerto sin haberse comprendido están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos sabores que han muerto que son el tuyo y el mío ay barrio de Santa Cruz ay plaza de Doña Elvira os vuelvo yo a recordar y me parece mentira ya todo aquello pasó todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amor en el aire se han perdido están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos sabores que han muerto que son el tuyo y el mío que son el tuyo y el mío que son el tuyo y el mío y el tuyo y el mío Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací El día en que te conocí El día en que te conocí Cuando calienta el sol aquí en la playa Solo me faltas tú cerca de mí Con tu palpita con tu cara con tu pelo te recuerdo mi cariño Cuando calienta el sol aquí en la playa Solo me faltas tú cerca de mí Con tu dulce voz Con tu dulce voz tu mirada tus caricias yo te añoro mi cariño Cuando calienta el sol aquí en la playa 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 Solo me faltas tú en la playa Solo me faltas tú cerca de mí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa Cuando calienta el sol aquí en la playa Maquiel navaja con el aire de un ciclón Y su camino solitario guían siempre luna y sol Es su amigo su caballo La llanura es su mansión Un revolver lleva cinto Cuelga un rifle de su arzón Y a la espalda con don aire Lleva Maquiel su acordeón Por los ranchos Donde, donde pasa Deja un rastro De temor Y son muchas La ranchera Que suspira Maquiel por su amor Caminante Caminante Del desierto Los poblados Siempre huyó Y tiene fama De hombre malo Pero es noble Por su valor Y malas lenguas Propagaron Que era un paria 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 Bravucón Pero Maqui Maqui El navaja No hizo caso Del clamor Y una noche Que hasta Tala El cariño De su amor Le llevó Un caballo Sin jinete Al desierto Regresó Ay que pena porque me hará sufrir así, ay mi condena y quien se apiadara de mi yo canto mi tormento de Napoli a Sorrento canto por la mujer que me hace parecer Marutzela, Marutzela, tus ojos son de verde tus encantos imposibles de olvidar fuerte me late el corazón cuando en las olas creo ver tu imagen tú que me diste el sí, ahora de pena me haces morir Marutzela, Marutzela oe quicente oe quicente oe quimo canta apriésame oe petramente Zafachi a luna pebede De tu tazca marina Aprochi da resina Se dice guardala Na femenal que fa Marutzela, marutzela Tus ojos son de verde mar Tus encantos imposibles De olvidar Fuerte me late el corazón Cuando en las olas Creo ver tu imagen Tú que me diste el sí Ahora de pena me haces morir Marutzela, marutzela Marutzela, marutzela Marutzela, marutzela Marutzela, marutzela Marutzela, marutzela Marutzela, marutzela Cariño, sin ti no se vivir Tan solo llorar Oh, mi amor, cariño Añoro tu reír y tus besos Quiero tu amor Quiero tu amor Quiero sentir tu amor Siempre junto a ti En el pie y en el mar Quiero encadenarme a tu amor Siempre junto a ti Bien con pie quiero estar He de encadenarme a ti Solo estoy Cariño y sueño Revivir tus besos de ayer Oh, mi amor Cariño, sin ti no se vivir Ni soy feliz Quiero tu amor Quiero sentir tu amor Oh, mi amor Oh, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor